Pues yo estudié la licenciatura en teatro en Tijuana, pero desde muy niño sabía que quería ser actor. Desde que tengo memoria, creo, a lo mejor suena muy romántico, pero desde que tengo memoria sabía que quería ser actor y sabía que quería ser cine. ¿Por qué? Pues no sé, a lo mejor porque veía las películas mexicanas en casa de mi abuela y se me antojaba salir en esa televisión, en esa caja chiquita y poder entretener a toda mi familia. O sea, hacíamos varias cosas de niños. Nunca fui de una familia como muy ácido al teatro ni a la danza, pero yo como desde muy chavito, en la escuela nos llevaron y empecé a tratar de buscar eso. ¿Y entonces la formación? Pues empecé con talleres de teatro en el Centro Estatal de las Artes en Mexicali y recuerdo una obra que vi, una obra de teatro que vi que fue la que me hizo tomar la decisión de hacerlo profesionalmente. Que fue en el mismo barco de Lagartijas Tiradas al Sol con Gabino Rodríguez, Luis Zapardo, Paco Barreiro, Mariana Villegas, esta compañía. Y después de... ¿Qué tienen? ¿15 años más que tú? ¿10? Sí, yo creo que unos 15 años, yo creo. Entonces, ¿te sentiste reflejado en tu trabajo? Sí, aparte en la forma de hacer su teatro, ¿no? Que era un teatro como muy contestatario, un teatro muy humano y muy comprometido, un teatro social, político, pero con unas herramientas actorales bien padres y con una teatralidad bien padre. Entonces, sí para mí fue una obra que dije, es que neta se puede hacer esto en un escenario, neta puedes comunicar de esta forma como siendo actor o siendo, pues haciendo teatro. Y además veía que sus carreras también estaban llenas de películas y como... Sí, sí, sí. No sé, fue como una compañía que me abrió muchísimo los ojos y después tuve la oportunidad de trabajar con ellos en producción. Ya estando en la Ciudad de México me fui de intercambio a la UNAM de parte de la UABC y estuve en el Colegio de Literatura Dramática, pero solo tomé tres materias, o sea, el mínimo de materias para poder lograr el intercambio, pero para tener tiempo y poder buscarlos, les escribí y me dieron la oportunidad de trabajar con ellos. Pues yo me mudé a Tijuana en el 2008 a estudiar la licenciatura y en el 2009, me parece que, o 2010, hice Los Hamsters, que fue la primera película como más profesional. Había hecho una película antes que se llama Pare Sinones, de Gregorio Carrillo, pero Los Hamsters de Gil González Penilla fue la película que me... Pues que en la Ciudad de México se vio más, que me abrió más las puertas en la Ciudad de México, porque Natalia Beristain, que también es directora y es directora de casting, me vio en esa película y a partir de ahí como que me empezó a hablar a castings. Y fue un proceso súper interesante y de mucho aprendizaje con Gil. O sea, yo no sabía lo que era una hoja de llamado, por ejemplo, hasta allá. Hasta allá estando trabajando en Los Hamsters y Gil siempre fue súper abierto en transmitirme toda la información que él tenía para poder hacer esa película. Y lo que nos interesa este año en Viva México es que vienes con dos películas, que no tienen nada que ver la una con la otra, que sí son dos de las mejores del año, sin duda. Una gana todos los arieles o casi, sueño en otro idioma. Cuéntanos un poco de este proyecto. Pues sí, yo te digo, estoy súper agradecido con Ernesto Contreras y con Gabriel Mariño, porque son dos películas que justo lo que dices son películas muy humanas. Trabajar con directores como muy honestos, con directores como muy sensibles sobre todo. Ernesto tiene una forma de comunicar las necesidades como director hacia el actor que de verdad pocos tienen esta sensibilidad. Y Gabriel igual. Gabriel creo que es uno de los directores que tiene mucho más claro que justo no partimos ni siquiera de un guión como tradicional. Partimos de un cuento y todo estaba como en su cabeza, pero la manera en la que lo comunicaba era clarísimo. Y además súper abierto para poder proponer como actor y para poder construir de la mano del director, que es lo que justo ayer platicaba con Bárbara sobre este equipo que se tiene que formar, tanto maquillaje, que tiene que aportar de sus herramientas y de su conocimiento, pero justo también con el actor. Por eso, de pronto, esos directores que yo respeto muchísimo que trabajan con no actores, está muy padre, pero creo que también se cierran un poquito las puertas a poder tener este diálogo previo al rodaje, a tener este diálogo de construcción mutua. Dos personajes que son los únicos a hablar este idioma, pero que no pueden comunicarse. Eso es la idea maravillosa de la película. La otra cosa fuertísima sobre el idioma es, cuéntanos del ciclil, ¿qué es esto? En el principio, una mujer pájaro se enamoró del primer hombre que caminaba sobre la tierra. Como no hablaban la misma lengua, no podían consumar su amor. La mujer pájaro decidió enseñarle a hablar el ciclil. De esa unión nacimos todos nosotros. Y desde entonces, hombres y animales hablamos el mismo idioma. Pues el ciclil es una lengua que inventada propiamente para la película. ¡Eso es increíble! Para una película inventar un idioma, y además un idioma que suena totalmente creíble en la tradición. Claro, claro. Pues sí fue el trabajo de un lingüista que trabajó para la película, que él partió de, no recuerdo qué lengua, pero él es norteño, y recuerdo una entrevista que le hacen, que hasta las h's que suenan en el ciclil son porque él, al llegar a la Ciudad de México, como norteño, se burlaba mucho de su acento. Y es una lengua que, es un idioma que Ernesto no quería meterse como, pues no sé si como un problema, no puedo hablar por él, pero lo que yo entiendo es que no quería como utilizar, este, un poco, y no, pues sí, no utilizar... Utilizar, traicionar, hacer un show de algo que es tan precioso e importante. Y además como actor también fue un gran reto para nosotros, como aprender una lengua que no existe, y sobre todo como, justo como dice el personaje de Nicolás, en la película, el personaje de María, dice, ¿cómo quieres hablar palabras de amor si ni siquiera hablas español? Y eso, eso es justo como, como yo creo que la tesis de la película, o por lo menos a mí me funciona pensar eso mientras la filmaba. Porque sí, o sea, como actor, al decir palabras inventadas, tener que comunicar con la mirada, con... O sea, trabajamos muchísimo, muchísimo en cómo suena, en cómo la fonética del idioma cicril. Y eso, pues, no sé, fue como un doble reto. Porque además hay otros dos personajes que son otros dos actores. El mismo personaje, pero interpretado por otros dos actores en un tiempo actual. Otro Meléndez, ¿no? Eligio Meléndez, pero no tenemos... Nada que ver, ¿no? Ok. Y justo eso, o sea, además de poder hacer propias las palabras inventadas, hacerlas propias y comunicarlas con... Yo, pues, trabajar muchísimo con el actor que interpreta a Isauro adulto para hacer las mismas pausas, ¿sabes? Como tratar de construir... Somos el mismo personaje, entonces, tratar de construir ese ritmo en las palabras. ¿Uno se inspiró del otro? ¿O los dos se miraron? ¿O cómo fue? No, en realidad no tuvimos mucho tiempo para poder trabajar juntos, ya hasta estar filmando en Veracruz. Y fue un trabajo de observación muy interesante. Creo que también justo este misticismo que rodea a todas las culturas prehispánicas y que llega a imponerse la religión, la iglesia, como hay una escena con Juan Pablo en la que Jesucristo está llorando lágrimas y él siente la culpa de su forma de querer amar, ¿no? Entonces, creo que la historia está tan bien filmada, incluso, con una fotografía increíble, con un diseño sonoro que logra transmitirte este mismo misticismo, escuchar a los animales como si estuvieran hablando en Cicril, ¿sabes? O sea, logra esto la película. Entonces, pues, espero que por acá les guste. La otra película, Ayer Maravilla, ahí sí, muy interesante. Dijiste, casi no había guión, había solamente una base y todo lo demás era en la mente de Gabriel Marinho, el cineasta. Sí. Es realmente una obra de cine, Ayer Maravilla, quizá viene de esto, pero como actores, como fotógrafos, etc., ¿logran entrar en la mente del cineasta? ¿Cómo entras en un proyecto tan sensorial, tan...? Cuéntanos. Es que yo creo que... Partimos de un cuento, como de 15, 17 páginas que escribió Gabriel y está tan bien escrito el cuento que, en cuanto lo lees, también tiene esta particularidad como Sueño en otro idioma. Es una historia que es muy humana, que de verdad no hay manera de no identificarte con los personajes, con el personaje del ente, con esta tristeza, con... O sea, lograbas ver mientras leías la Ciudad de México, la Ciudad de México con el asfalto mojado. O sea, de verdad era tan llena de detalles el cuento que te lograba transmitir y lograbas visualizarlo. Y como actor, pues, siempre estás... No sé, siento que un buen guión, desde la primera lectura, logra comunicarte y logra, ¿sabes? Como no visualizar cómo van a poner la cámara ni nada de eso, ¿no? Pero sí lo que estás sintiendo. Y si te logra transmitir eso desde el guión, yo creo que no puede quedar mal. Yo estaba arriba, viendo todo y cambiando de cuerpo. Tomaba los cuerpos de personas normales y los usaba hasta dejarlos cansados y desgastados. Porque fue un proceso, fue una película mucho más chiquita, con un crew mucho más reducido, pero era exactamente lo que necesitaba la película, ¿sabes? Apoderarnos de las calles, no tener... De hecho, a veces no tenemos ni permiso para filmar, creo. Pero estar como apoderado, o sea, como realmente vivir como los entes apoderados de la calle para filmarla, ¿no? De hecho, hay algo que nunca me ha pasado con directores que es, Gabriel no te dice acción como tal, ¿no? O sea, Gabriel empieza a correr la cámara, no dice acción y empieza a filmar. O sea, y es cuando tú sientas el verdadero momento de verdad para decir las palabras, las pocas palabras que estaban escritas, pues ahí vas. Creo que el personaje no tiene un gusto particular por un sexo, ¿no? Creo que lleva tantos años en este cuerpo que ha superado eso, ha superado lo del sexo, se enamora de la esencia de las personas. Seguramente debe... O sea, para hacer las cosas bien o que las cosas funcionen, pues tiene que haber talento, pero no me gusta llamarlo así, pero creo que también muchísimo suerte. Hay mucha gente muy talentosa que yo admiro muchísimo, que igual no se representan oportunidades así como a mí, yo por eso las aprovecho y las agradezco muchísimo, muchísimo. ¿Cuál es el reto actoral más fuerte que tuviste que lograr? Hasta este momento creo que conoces a Tomás, es una película de María Torres que apenas va a salir, una ópera prima donde interpreto a un chavo con autismo. ¿Y no hay un miedo con un personaje así de sentirse, no payaso, pero como casi traicionando a quien analizaste, a quien observaste? Pues siempre hay miedo, creo que sí, hay miedo, o sea, y hay que asumirlo y hay que disfrutar ese mismo miedo, creo. O sea, si no arriesgas, si no, pues sí, si no te expones, no... ¿Es el riesgo de caer que te... Sí, al fracaso, al fracaso. Es lo que más te... Sí, claro. O sea, es como tocar esas... Pues sí, estar como en lo mismo, como al límite de hacer lo mejor que puedas, lo mejor, lo mejor que puedas, pero eso te puedes tumbar del barco, ¿sabes? Creo que siempre yo agradezco que haya la oportunidad de como estos festivales, de presentar productos artísticos de otras partes del mundo, conocer otras culturas, conocer otras historias, que a lo mejor no vemos en nuestra calle, pero están ahí afuera y son interesantes y yo agradecidísimo con la oportunidad de estar acá y venir a presentar dos películas que de verdad son pues grandes tesoros y que estoy muy contento de haber participado y que me sigue dando más tesoros, que me sigue llevando a lugares, a conocer otras partes del mundo, que está increíble. Yo creo que puede ser interesante para la gente de aquí conocer la historia de Isauro y conocer la historia del ente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!